Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor que le haga creer que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer Estoy feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él